Además del mejoramiento de las sedes educativas en la zona rural, también se hará la entrega de mil tabletas para los estudiantes de la montaña turgueña. Con proyectos de conectividad que se iniciarán a ejecutar en las próximas semanas en la zona rural, desde la Secretaría de Educación y la Dirección de las TIC, se hará entrega de 1.100 tabletas para continuar apoyando los procesos educativos en la zona rural en este año de virtualidad y alternancia. Estamos en el tema de conectividad, de arreglo de sedes de escuelas alrededor de la Marina, como la vereda Naranjal y otras que están en el momento arreglando las escuelas. Son seis escuelas que estamos interviniendo en esta zona montañosa media de la ciudad. Pero también el tema de la conectividad, 31 puntos de conexión para Wi-Fi para los niños y además vamos a hacer entrega en Tuluá de 1.100 tablets para los niños de los sectores rurales del municipio de Tuluá, para que ningún niño en esta época de alternatividad o esa época de distancia para la educación se quede sin aprender por no tener o conexión o el dispositivo de tabletas. Además de las tabletas que se entregarán a los niños y jóvenes estudiantes, también se realizará la instalación de dispositivos y antenas para la conectividad en 34 sedes educativas que ayudarán a continuar con los procesos de capacitación y mayor espacio de formación de las familias campesinas. En estos momentos queremos decirle que el trabajo en equipo que hace el gabinete del gobierno de la gente para la gente, podemos dar estos resultados. 34 sedes educativas van a tener conectividad para que nuestros estudiantes puedan tener ese acceso a la virtualidad. También llegaron 1.100 tablets que con los rectores vamos a hacerles llegar a los estudiantes que realmente lo necesiten. Pero también viene el contrato de conectividad por más de 400 millones de pesos que es para reforzar, algo que realmente todos sabemos era algo que realmente necesitaba el municipio de Tuluá. Frente a las fuertes lluvias que se presentan a nivel departamental son varios los sectores en Tuluá que se han presentado diferentes derrumbes y taponamientos de vías. Frente a las fuertes lluvias que se han presentado diferentes derrumbes y taponamientos de vías.